Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. El presidente de la República, Iván Duque, de la mano con la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y el Departamento Nacional de Planeación, presentaron el COMPES Programa Integral de Movilidad de la Región Bogotá-Cundinamarca, que garantizará varios proyectos de movilidad hasta el año 2035. Hace un año, decíamos el 11 de julio del 2021, vamos a tener ese documento, COMPES, que va a garantizar todos los requerimientos, todos los estudios, todas las coordinaciones necesarias entre los proyectos del metro y los proyectos del sector de la región y del departamento, y así lo hemos cumplido. Estos proyectos apuntan a que la región cuente para el 2035 con 80 kilómetros de sistema de metro, 100 kilómetros de líneas de Regiotram y 1.000 kilómetros de ciclorrutas. Desde Bogotá, informó Nicolás Amaya.